Bienvenidos. Este es el día número 91. Estamos leyendo la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro del Deuteronomio, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. Solo podremos entender correctamente la Palabra de Dios, si la recibimos con el mismo Espíritu con que fue escrita, y si la leemos con el corazón de la Santa Iglesia, que ha recibido ese don del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Deuteronomio, Capítulo 8 Pongan cuidado en practicar íntegramente el mandamiento que hoy les doy. Así ustedes vivirán, se multiplicarán, y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió a sus padres con un juramento. Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto, durante esos cuarenta años. Allí Él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón, y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. La ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tampoco se hincharon tus pies durante esos cuarenta años. Reconoce que el Señor tu Dios te corrige, como un padre a sus hijos. Observa los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus caminos y temelo. Sí, el Señor tu Dios te va a introducir en una tierra fértil, un país de torrentes, de manantiales y de aguas profundas que brotan del valle y de la montaña. Una tierra de trigo y cebada, de viñedos, de higueras y granados, de olivares, de aceite y miel. Un país donde comerás pan en abundancia y donde nada te faltará, donde las piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Allí comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra fértil que Él te dio. Pero ten cuidado, no olvides al Señor tu Dios, ni dejes de observar sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos que yo te prescribo hoy. Y cuando comas hasta saciarte, cuando construyas casas confortables y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todas tus riquezas, no te vuelvas arrogante, ni olvides al Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto de un lugar de esclavitud y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes, abrazadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios que en esa tierra, sediente y sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Así te afligió y te puso a prueba para que tuvieras un futuro dichoso. No pienses entonces, mi propia fuerza y el poder de mi brazo me han alcanzado esta prosperidad. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da la fuerza necesaria para que alcances esa prosperidad, a fin de confirmar la alianza que juró a tus padres, como de hecho hoy sucede. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios, y vas detrás de otros dioses, si los sirves y te postras delante de ellos, yo les aseguro solemnemente que ustedes perecerán. Perecerán, como esas naciones que el Señor va destruyendo delante de ustedes, por no haber escuchado la voz del Señor su Dios. Escucha Israel, hoy vas a cruzar el Jordán, para desposeer a naciones más numerosas y fuertes que tú, y a grandes ciudades defendidas por murallas que se alzan hasta el cielo. Son los Anaquitas, un pueblo numeroso y de elevada estatura. Tú ya los conoces, y has oído decir de ellos, ¿quién es capaz de enfrentar a los Anaquitas? Pero ten presente que desde hoy el Señor irá delante de ti como un fuego devorador y los destruirá. Él los someterá a ti, para que puedas desposeerlos y hacerlos desaparecer rápidamente, como el Señor te lo ha prometido. Y cuando el Señor tu Dios los arroje lejos de ti, no digas en tu corazón, a causa de mi justicia, el Señor me ha puesto en posesión de esta tierra. Porque sólo por la perversidad de esas naciones, el Señor tu Dios las despoja ante ti. No son, ni tu justicia, ni la rectitud de tu corazón, las que te harán tomar posesión de esa tierra. Todo lo contrario, es a causa de la maldad de esas naciones, que el Señor las despoja ante ti, para cumplir la promesa que Él juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Reconoce entonces que el Señor no te da la posesión de esa hermosa tierra, a causa de tu justicia, porque tú eres un pueblo obstinado. Acuérdate de esto, no lo olvides, has irritado en el desierto al Señor tu Dios. Desde el día en que salieron de Egipto hasta que llegaron a este lugar, ustedes han sido rebeldes al Señor. Ya en el Horeb lo irritaron, y Él se indignó tanto que estuvo a punto de destruirlos. Eso sucedió cuando yo subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor hizo con ustedes. Yo estuve arriba en la montaña, cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni beber. Entonces el Señor me entregó las dos tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, donde estaban todas las palabras que Él les dirigió en la montaña, desde el fuego, el día de la asamblea. Al cabo de esos cuarenta días, cuando el Señor me entregó las dos tablas de piedra, las tablas de la alianza, me dijo, baja de la montaña ahora mismo, porque tu pueblo ese que sacaste de Egipto se ha pervertido. Ellos se apartaron rápidamente del camino que yo les había trazado, y se han fabricado una estatua de metal fundido. Después agregó, ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso, déjame que los destruya y que borre de la tierra hasta su nombre. De ti, en cambio, suscitaré una nación más numerosa y fuerte que ellos. Yo me di vuelta y bajé de la montaña, que ardía envuelta en llamas, llevando en mis manos las tablas de la alianza. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, haciéndose un ternero de metal fundido y apartándose rápidamente del camino que les había trazado. Por eso tomé las dos tablas de piedra, las arrojé violentamente y las hice añicos en presencia de todos. Luego me postré delante del Señor, y permanecí cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber, como lo había hecho la vez anterior. Lo hice a causa de todos los pecados que ustedes habían cometido, haciendo lo que es malo a los ojos del Señor y provocando su enojo. Porque yo sentía un gran temor ante la ira y la indignación del Señor, que se había desatado contra ustedes hasta el punto de querer aniquilarlos. Pero Él me escuchó una vez más. El Señor estaba tan irritado contra Aarón que quería destruirlo, y en aquella oportunidad también intercedí por Él. Y a esa obra del pecado, a ese ternero que ustedes habían fabricado, lo tomé, lo quemé y lo molí, hasta convertirlo en polvo muy fino, y después lo arrojé en el torrente que baja de la montaña. Además, ustedes irritaron al Señor en Taberá, en Masá, y en Kibrot-Hataabá. Y cuando el Señor les ordenó que salieran de Cades-Barné, diciéndoles, Suban a tomar posesión de la tierra que yo les he dado, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. No le tuvieron confianza ni le obedecieron. ¡Rebeldes! Eso es lo que ustedes han sido para con el Señor su Dios, desde el día en que los conocí. A pesar de todo, yo me postré delante del Señor, y así estuve cuarenta días y cuarenta noches, porque el Señor amenazaba con destruirlos. Entonces intercedí ante el Señor con estas palabras. Señor, no destruyas al pueblo que es tu herencia, ese pueblo que tú has rescatado por tu grandeza, y que hiciste salir de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, y no tengas en cuenta la obstinación de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De lo contrario, se dirá en el país de donde nos hiciste salir, el Señor es impotente para introducirlos en la tierra que les había prometido, y por el odio que les tiene, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Después de todo, ellos son tu pueblo y tu herencia, y tú los libraste con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 91 Tú que vives al amparo del Altísimo, y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas, y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como defensa al Altísimo. Ellos te llevarán en sus manos, para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras. Pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro. Lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida, y le haré ver mi salvación. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los hechos de los apóstoles. Desde el capítulo 21, versículo 37, hasta el capítulo 22, versículo 16. Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno, ¿puedo decirte una palabra? ¿Tú sabes griego? le preguntó el tribuno. ¿Entonces no eres el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó el desierto a cuatro mil terroristas? Yo soy judío, dijo Pablo, originario de Tarso, ciudadano de una importante ciudad de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió, y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo una señal al pueblo con la mano. Se produjo un gran silencio, y Pablo comenzó a hablarles en hebreo. Hermanos y padres, les dijo, escuchen lo que hoy les voy a decir en mi defensa. Al oír que hablaba en hebreo, el silencio se hizo aún más profundo. Pablo prosiguió. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad, y he sido iniciado a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá, con el propósito de traer encadenados a Jerusalén, a los que encontraran en esa ciudad, para que fueran castigados. En el camino, y al acercarme a Damasco hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí, ¿Quién eres, Señor? Y la voz me dijo, Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo, Levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban, me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme, y acercándose a mí me dijo, Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo, El Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor.